Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Arturo Hernández Ramírez, egresado de la Licenciatura de Nutrición en la Universidad de Celaya. La Universidad de Celaya me ayudó mucho a despertar este espíritu emprendedor, ya que desde que te ponen proyectos, desde que te dan ese espacio para buscar algo en lo que puedas emprender, te llevan a pláticas, eso despertó mucho mi espíritu emprendedor, ya que te ponen en una visión en la cual tú puedes empezar a crear y no tienes que estar trabajando para otro creador, que no tiene nada de malo, pero despierta esa hambre por querer hacer algo. Yo empecé con el proyecto de Refrescate, que era un refresco a base de té, principalmente té de aguacate y té mate. Obviamente bajo en azúcar. El punto es obtener los beneficios de la cafeína, antioxidantes y obviamente la satisfacción de sentir que estás tomando un refresco. Pero de ahí nos movimos a un nuevo proyecto, que es el con el que estoy trabajando ahora, que se llama Nutrición y Defensa. En este proyecto nos enfocamos en estar preparados internamente y externamente. ¿A qué me refiero? A cuidarnos desde nuestra alimentación y aprender a cuidarnos también en cuanto a defensa personal y tener una actividad física. Realmente todo esto va de la mano. Ahorita tengo la parte de mi consultorio y la parte de mi Academia de Defensa Personal. Varios de mis estudiantes trabajan las dos partes. Trabajan la parte de defensa personal y trabajan también su defensa interna. Que a la defensa interna me refiero a tratar con su nutrición, a llevar mejores hábitos, a sentirse mejor con ellos mismos. También lo hice con el objetivo, que creo que es algo que le hace mucha falta a nuestro país. Es problemas de alimentación y problemas de violencia que se están viviendo actualmente. Y todo esto también me ayudó mucho. Lo que me despertó este sentimiento de querer hacer algo más fue la oportunidad que también dio la Universidad de Celaya, que fue el irme de intercambio. Creo que en Chile me abrió mucho mi panorama. Porque pude ver cómo daban clases de nutrición deportiva, especializadas, profesionales que estaban en un muy alto nivel. Que trataban con jugadores profesionales y jugadores olímpicos. Entonces, creo que desde mi punto de vista, la Universidad de Celaya me ayudó demasiado a despertar esta hambre por emprender un negocio, emprender algún producto. Bien, yo empecé en el startup gracias a la invitación de que las personas que estaban trabajando en ese proyecto te preguntaban si tenías algún proyecto, si querías trabajarlo. Y ahí fue cuando me decidí, dije, ¿por qué no? Si mi universidad me está brindando la oportunidad de trabajar con mi proyecto, ¿por qué no lo voy a hacer? Y yo le doy muchas gracias a que esté en el startup, porque realmente te llevan de la mano para crear tu proyecto. Y está súper padre que exista un espacio, ya que como tal en todas las universidades no te dan esa oportunidad. Y sí le quiero agradecer mucho a la universidad, porque en todas las materias siempre te incitan a emprender, a hacer algo más. Pues, sí, a buscar, a que empieces a crear. Y lo padre es que no solamente te lo dicen, sino que también te pueden llevar de la mano para que haga realidad ese proyecto o ese sueño. Entonces, yo quiero invitar a todos los chicos a que se animen. Si nada más sea una idea, no se queden con esa idea, sino vayan a ponerla realmente en la tierra. No se queden con ideas solamente, porque todos tenemos ideas, pero nadie se atreve a hacerlas. No se queden con ideas.